y me dieron el honor de entregar este reconocimiento al líder campesino, Leder Sánchez, Gonseca. Buenas noches a todos. Gracias por esta gran celebración de los cabalgates que se hizo hoy. Y créanme que esto nos da más fuerza para amanecer a Nicaragua y sentir este calor de hermanos nicaragüenses que están acá en Miami. Y sé que todos han hecho un gran esfuerzo. Les decimos gracias y esperamos que esta lucha pronto llegue a su pibada. Gracias, Leder. Gracias. Gracias. Bueno, y otro miembro y director fundador también de otro de los grupos hípicos de Miami, muy fuerte, por suerte, por cierto, ¿verdad? Y que también tengo el honor de tenerlo en casa, el Club Hípico Azul, conocido como Club Hípico Azul, ¿verdad? Don Ronald Hernández va a ser entrega al líder del movimiento campesino, Medardo Mairena. Un aplauso a Medardo Mairena, nuestro líder, expedicionero político y luchador por la democracia y la libertad de nuestra querida Nicaragua. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Bienvenido, Medardo. Le queremos dar entrega a un pequeño reconocimiento, pero con mucho corazón, al líder campesino, Medardo Mairena. Gracias. Nos organizamos para liberar nuestras tierras y para proteger nuestras familias. Quiero decirles que para nosotros esto no es una celebración como se podrán imaginar. Para nosotros es una manifestación más y por eso nos manifestamos con la bandera azul y blanco, porque nosotros estamos en un país donde no se puede, no hay nada que celebrar, lamentablemente, porque el dolor del pueblo es todos los días. Hoy exactamente tenemos a muchos hermanos que fueron secuestrados. Lo que está sucediendo en Nicaragua, pero también, si él cree que eso nos va a doblegar, si Ortega cree que se va a quedar con Nicaragua, error que sigue cometiendo. Porque en realidad, los nicaragüenses ya tomamos una decisión y no vamos a retroceder hasta que Nicaragua sea libre. Vamos a poder celebrar todo. Cuando Nicaragua la volvamos a reconstruir, me da mucho gusto saber de que cada uno de ustedes siempre han estado luchando por la libertad de nosotros. Y hoy que estamos libres, gracias a Dios, decía Lener, no sabemos si secuestrados porque no estamos en un encierro, pero en Nicaragua seguimos siendo secuestrados. Por la persecución que se nos da a diario, porque ahora no están solamente encarcelados, sino también están asesinando a encarcelados. Y por eso nosotros, hoy nos corresponde elevar las voces por nuestros hermanos que todavía siguen secuestrados. Hoy nos corresponde también elevar las voces de aquellos que no pueden y que no tienen la oportunidad para salir. Por eso, en nombre del Movimiento Campesino, yo agradezco a cada uno de ustedes por este reconocimiento y por ese cariño que nos tienen y por mantener siempre viva la lucha, esa lucecita encendida. A veces nos sentimos como que ya no se puede decirles que sí se puede. Cuando nosotros iniciamos en el 2013, parecía que era imposible. Empezamos con unas pocas personas organizadas, luego llegamos a sacar 500, hasta 30.000 personas, y después hasta más de 100.000 personas que salimos a la calle. Y sí se pudo. Pudimos detener el proyecto del canario interoceánico por Nicaragua. Pudimos proteger nuestras tierras, nuestras familias. También Ortega quiso que pasáramos 216 años en la cárcel y aquí estamos. Porque Dios existe. Porque Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Porque Dios es justo. Y Dios está viendo la injusticia todos los días. Y eso quiere decir que también va a ser el milagro para liberar a nuestros hermanos que están secuestrados. Pero también va a liberar a Nicaragua. Porque esa es la lucha, ¿verdad? Así que gracias a cada uno de ustedes. Se les quiere mucho. Gracias por ese cariño, por ese abrazo. Gracias porque nunca nos dejaron solos. En nombre de todos los encarcelados, les agradecemos mucho por ese esfuerzo que hicieron exigiendo la libertad de nosotros. Ortega quiso callarnos. Ortega nos arrebató las calles. Pero no se dio cuenta que fue el momento cuando todos hicimos la verdadera unidad. La verdadera unidad es porque todos nos unimos en oración. Desde adentro de la cárcel nosotros hicimos la lucha. Desde fuera ustedes hicieron la lucha. Por eso hoy todos los que nos encontramos acá como encarcelados, ¿verdad? Que fuimos torturados también por el régimen. También estamos aquí de alguna manera luchando por la libertad de nuestros hermanos que todavía están secuestrados. Y no nos vamos a dejar solos hasta que ellos sean liberados. Tampoco vamos a abandonar nuestra lucha hasta que Ortega sea derrocado. Y la corrupción de una exportadora va a derrocar. Así que ánimo, fuerza a todos. Sigamos adelante luchando por la libertad de Nicaragua. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias.